ASTAR Seos estamos dando PA ¡DJ Patio! ¡Fuego pa la calle! Mía, tiene un antojo, le gusta el chocorrica y arroz con huevo, con huevo, entonces dime a ver pa donde la voy a buscar, y el conflé, pa cuando lo voy a dejar. A mi me gusta el arroz con carne, el antojo que se me mete de la chocorrica, y el conflé, mmm. Que es lo que tu quieres, que es lo que tu quieres. Arroz con huevo, 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 y el antojo de la chocorrica, arroz con huevo, 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 a mi me gusta el arroz con carne, con 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 carne, 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 carne. Tengo mi mujer, que ella esta preñada con dios delante de esa vacna de aguas acá. No tenemos cuarto pero somos veteranos, no le paramos nada, somos bacanos. A la mujer mía, que ella esta preñada, le gusta el chocorrica y arroz con huevo, no tenemos cuarto pero somos veteranos, no le paramos nada, somos bacanos. Agro con huevo, 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 y el antojo de la chocorrica. Agro con huevo, 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 a mi me gusta el arroz con carne, con 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 carne, 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 Nuevo, arroz con huevo, 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 con carne, 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 carne. Bebé la pastilla y ahora voy a mover la costilla. Bebé la pastilla y ahora voy a mover la costilla. ¡Suscríbete al canal!